Los Abusos y Maltratos Los Abusos y Maltratos Los Abusos y Maltratos Rompamos con la jerarquía del agresor sobre la víctima y asumamos que ante el abuso no hay géneros, sino simplemente personas. Silencios de hombres que han permanecido en el recuerdo, que han callado siempre, que han buscado su verdadero sitio con sonido escrito en letras de papel. Y silencios de hombre, una oportunidad para redimir parte de su existencia y volver a empezar en un mundo más justo y real.